Las cantantes Kika Edgar y Lucia Covarrubias nos platicaron acerca de su canción Solita que Contigo, la primera colaboración entre ambas. Yo creo que es una canción para disfrutar, es una canción para tener claro que la edad no se lleva en el número, sino en cómo bien lo has vivido. Esta canción en específico habla de la soltería, no nada más de ser joven, sino a cualquier época de nuestras vidas. Por su parte, la cantante peruana expresó el significado de la melodía, así como la admiración que siente por la también actriz. Es como volver a empezar, pero desde varios ámbitos, para mí es como llegar de Chile a México y echarle Kika que está volviendo a escribir hace un rato. Entonces la canción creo que además de lo de la soltería, tomar la soltería como un nuevo comienzo, es como me despojo y voy con lo que quiero sin tener miedo y creo que eso es muy bonito. Con lo que respecta a su nueva faceta como compositora, Kika Edgar expresó. El día de hoy tengo la oportunidad de tomar la pluma para hacer nuevas composiciones. Me han dado ese empujón para seguir sobre ese camino porque yo lo dejé hace muchos, muchos años cuando me decidí a tomar mi camino como intérprete solamente. Sin embargo, entra la pandemia y dentro de estas nuevas facetas en las cuales yo estoy pues tratando de buscar mi camino dentro de ya como productora, mi marido me dice que tendría que probar agarrar la pluma nuevamente. Y fue cuando ese empujoncito me dio la oportunidad de compartir con muchos compositores la pluma. Finalmente, las artistas hablaron de lo que más admiran una de la otra durante este proceso. Como artista, es un talentazo, o sea, actúa increíble, canta increíble, compone increíble, entonces como artista yo admiro su figura completa que es, ¿no? O sea, como wow, el manejo que tiene, la experiencia pero muy agradable, ¿no? Yo digo wow, yo le decía después de grabar el video comentaba, yo quiero ser como Kika, o sea, es que es verdad, sabes cómo manejarte, cómo hacer las cosas, ¿no? Yo me identifico muchísimo, conocía por estas ganas, ¿no? Y este ímpetu de tener una carrera, de salir adelante, de dejar todo, de salirse de su casa, venirse a otro país, empezar de cero, tener muy claro lo que necesita o lo que quiere para lograr sus objetivos, que sabe que se tiene que caer pero sabe que se va a levantar. Es algo, un reflejo de lo que también yo he vivido a través de, ¡ah! 23 años de carrera. Creo que cuando hay talento hay que creer y hay que apoyar. El video y la canción de Solita que Contigo ya se encuentra disponible en todas las plataformas. Informó para El Capitalino, Viridiana Rivera.